¡Suscríbete al canal! 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 El cari conmigo, te llevo conmigo, que Dios siempre cuide mis hijos queridos Dios me han apellido, hombres efectivos Me incluyen en listas multimillonarios, yo sigo en el mango y voy consolidando Tampoco olvidado a aquel que me ha ayudado, Nachito y Juanito, mi compadre Mario Les hacemos frente, equipo potente, se mueve la gente, se pone caliente Perdemos batallas, mas nunca la guerra, mi nombre es Joaquín y soy Guzmán Loera Pa' que perder tiempo en confesarme, si yo no me arrepiento de mis pecados A los contras doy la muerte al instante, y a uno que otro los he torturado Me gusta ver correr sangre, como los ríos de los poblados La gente conoce y sabe, que mi profesión es ser sicario La primera vez que aprendí a dar muerte, la verdad que fue a una edad muy temprana El motivo de esa acción sanguinaria, todo fue por el amor hacia una dama No me detuve en hacerlo, y ni se me hizo una cosa extraña Me encantó verlo sufriendo, mientras por el suelo se arrastraba Hoy soy pistolero, no lo niego, contratado por empresas afamadas Cumplo mis órdenes y mis trabajos, y al blanco elimino sin decir palabras Soy rápido y cuidadoso, sin dejar huellas ni pistas claras Inhumano y silencioso, solo dejo sangre derramada Arma letal, me cataloga Gente, gobierno, también los contras Será mi manera enfermosa, también dolorosa Pa' deshacer cuerpos que al jefe destorban Los calibres son muy altos, rompen blindaje y lo que se oponga De este arioto, todo de blanco, los explosivos son los que sobran De ustedes yo quisiera despedirme, mientras someto un tipo Metodo fuerte, torturando lo voy a decirles a ustedes Que no soy tan malo, ni muy buena gente La sangre pa' mí no es justo, pues la hago derramar diariamente Soy sicario, mucho gusto, profesión que me deja billete Este es el ángel de la familia Gracias.